Y sigue la información generándose en temas de justicia, si usted recordará uno de los casos que dio de mucho de que hablar en nuestro país fue el de Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz. Hay que dar a conocer que precisamente lo más relevante, lo más actualizado era que habían aceptado la extradición a Estados Unidos y pues ahora sigue la expectativa porque el Ministerio de Relaciones Exteriores notificó a la Embajada de México en Guatemala que no existiendo recurso jurídico alguno en contra de la resolución del tercer y quinto Tribunales de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente relativo al allanamiento de Javier Duarte a la solicitud de su extradición, ha comenzado a computarse el término de 60 días naturales para que se concrete la entrega del ex gobernador de Veracruz a las autoridades mexicanas. El periodo en el cual se podría saldar la extradición de Duarte está establecido en el artículo 12º del Tratado de Extradición entre México y Guatemala. En respuesta a la notificación guatemalteca, la Procuraduría General de la República informó en un comunicado que al recibir el aviso inició la coordinación del operativo para su entrega de extradición. Velando en todo momento por los derechos humanos y la seguridad del reclamado en cumplimiento al debido proceso dentro de nuestro marco jurídico y el tratado de extradición suscrito entre ambos países. Así que hay que estar también monitoreando esta situación porque ya ha dado la respuesta a las autoridades mexicanas y en cualquier momento podría ser entregado a su país de origen. Incluso los medios mexicanos están a la espera de que pise suelo azteca esta persona que pues era buscada por las autoridades mexicanas de los más buscados de este país que pues sabemos que es frontera con Guatemala por supuesto y que será entregado en algunos momentos tenemos el comunicado textual así que preste atención porque esto es lo más importante que podemos mencionar a esta hora de la mañana. La Procuraduría General de México ahí ha indicado a través de su página web esta situación. El día de hoy el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Guatemala notificó a la Embajada de México en este país la comunicación que la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia entregó a ese ministerio consistente en la copia certificada de la resolución emitida por el tercer y quinto Tribunal de Sentencia Penal. Al haber recibido esta notificación correspondiente las autoridades guatemaltecas han comenzado a computarse como le hemos indicado el término es de 60 días naturales y ahí está la información que trasciende a esta hora de la mañana en torno a este tema de México y de Guatemala con esta extradición importante como le hemos indicado de uno de los ciudadanos mexicanos más buscados y que fue localizado en Panajachel en un hotel que se encontraba precisamente disfrutando de unas vacaciones y no se pudo dar cuenta que las autoridades lo estaban buscando y que ya tenían conocimiento donde se encontraba. Así que esta Procuraduría General de la República al recibir la notificación correspondiente por parte de la Secretaría de Relaciones coordinará el operativo para la entrega en extradición velando en todo momento por los derechos humanos y la seguridad del reclamado. Ahí está la información más importante le hemos presentado aquí en TN23 la cobertura total de este proceso desde la captura desde también el traslado a torre de tribunales desde la audiencia también la conferencia de prensa por parte del Ministerio Público y por supuesto que TN23 también estará dándole cobertura al momento que esta persona salga de nuestro país y llegue a México para poder ser pues enjuiciado que podría ser en cualquier momento para que pueda ser juzgado en ese territorio azteca recordemos como le informamos que fue el sábado de Gloria que fue capturado en Panajachel así que esté pendiente porque es una noticia que se encuentra en desarrollo y que en cualquier momento podría dar a conocer las autoridades más detalles más información importante para poder pues seguir con la continuidad de este caso y poder darle a conocer a usted más adelante cómo terminará esta situación. ¡Gracias!